¡Hola! ¿Qué tal? Estamos hoy aquí para orar y alabar a Dios cantando ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Rey de Amor! Es muy bueno estar unidos cantando al Salvador ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos hoy aquí para orar y alabar a Dios cantando ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Rey de Amor! Es muy bueno estar unidos cantando al Salvador ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos hoy aquí para orar y alabar a Dios cantando ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Rey de Amor! Es muy bueno estar unidos cantando al Salvador ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos hoy aquí para orar y alabar a Dios cantando ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Rey de Amor! Es muy bueno estar unidos cantando al Salvador ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos hoy aquí para orar y alabar a Dios cantando ¡Aleluya! 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 ¡El Rey de Amor! Es muy bueno estar unidos cantando al Salvador